Isaías, capítulo 60, y leemos a partir del versículo primero. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahvé ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahvé y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón. Porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madian y de Afa vendrán, todos los de Sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanza de Yahvé. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Navayot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperan los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, en nombre de Yahvé tu Dios y el Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bosques juntamente para decorar el lugar de mi santuario y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies encorvarán todos los que te escarnecían y se llamarán ciudad de Yahvé. Sion del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo, Yahvé, soy el salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro y por hierro plata y por madera bronce y en lugar de piedras hierro y pondré paz por los tributos y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Alabanza. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Y hoy, Yahvé, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Bueno, tenemos un capítulo, seguramente en una primera lectura, es fácil que nos podamos perder en él. Bien, lo que vamos a hacer en primer lugar, para que sepamos en qué terreno pisamos y podamos sacar el beneficio de este capítulo, que es mucho y es de esperanza, vamos a hacer un bosquejo. Vamos a poder ver cómo estructurar todo el mensaje que Isaías trajo a su pueblo Israel. En los primeros cinco versículos, del 1 al 5, nos presenta la luz. Porque ha llegado la luz a ti, Sion, pueblo de Dios, levántate y resplandece. Y así otros puedan andar en tu luz. Esa es la idea de los primeros versículos. Después, después de haber presentado esta idea, de que la luz ha llegado y vosotros seréis ahora luz para otras naciones, hay una invitación universal. Esto será así para todos. Versículos 6 y 7. Una invitación para todas las naciones, en todos los lugares. Por cierto, que también por ahí, en el versículo 9, aparece España. No, lo encontráis ahí. Ciertamente, a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis, o Tartessos, o Tarragona. En aquel tiempo, esta zona más alejada de Europa era conocida de esta forma. Nos dice, en los siguientes versículos de 8 y 9, la expectación estará satisfecha. Esto se va a alcanzar, que enunciemos que somos la luz, porque la luz ha venido a todas las naciones. Es por causa de Dios, y solamente de Dios, porque no hay otro. Y entonces, se moverán todas las naciones que vendrán para servir y para honrar lo que antes había sido despreciado. Versículos 10 al 14. Y después, nos dice cómo Sion, esa ciudad espiritual que es la Jerusalén, será transformada. Y nos vuelve otra vez al principio, en los versículos 18, la segunda parte hasta el versículo 22, a que el Señor, Yahvé, es la luz de Sion. Por tanto, se hace el anuncio de lo que se espera. Hay una invitación a todas las naciones. La expectación que se espera es cumplida por causa de Dios. Vendrán todas las naciones, o de todas las naciones, a rendir tributo y ofrenda por esta salvación o transformación. Todos aquellos que estén en la ciudad serán transformados y el Señor será la luz para siempre. ¿Hay algo más que tengamos que decir? Bueno, si seguramente nos quedamos solamente con el bosquejo, pues diremos. Hemos entendido un capítulo más de la Escritura, pero ¿y qué? ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Hay algo de valor en estos versículos? Bueno, cuando vosotros leéis la Biblia en casa, y tenéis diferentes maneras de hacerlo, pero quizá una de ellas es ir leyendo de manera continuada todo el libro, toda la Escritura, y vais capítulo tras capítulo, vais conociendo lo que se va narrando, vais viendo la narración. Pero la Escritura no está para que sea una narración leída y conocida, sino para que nos detengamos en ciertos momentos y arranquemos todo el fruto. Es como tener el árbol en el cual nos relajamos a su sombra y disfrutamos de su color y de la fruta que tiene, pero no es sino hasta que tomamos una de sus frutas y la hacemos nuestra, que podemos ver el verdadero jugo de lo que nos está diciendo. Así pasa. Hay que detenernos de vez en cuando y detenernos en este pasaje. Lo hacemos de manera ligera, pero fijaros bien lo que nos está diciendo. En el capítulo anterior se nos estaba mostrando de qué manera podíamos estar en la oscuridad. Y se nos mostraba de aquella gente que vivía y que se aplica también a nuestro tiempo sin Dios y sin esperanza. Y se nos presentaba una imagen, una escena lúgubre, sin luz, sin Dios. Pero ahora aquí, en el capítulo 60, dice, levántate, mensaje de Isaías a Israel, al pueblo de Dios. Resplandece, porque ha venido tu luz. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué luz es esta? Y entonces nos dice que esta luz es Dios mismo, es la gloria del Señor que ha nacido delante o encima de nosotros. Dios mismo, nos dicen estos primeros versículos, Dios mismo es tu luz. El pueblo de Israel, en su tiempo, había llegado a una posición que podían estar confiados, alumbrados por su riqueza y por sus habilidades. Podían haber levantado su ejército y sentirse confiados en aquello que les podía proteger. Como que su confianza, su luz, hubiera sido lo que ellos han conquistado y han conseguido. Pero eso es únicamente tinieblas. La verdadera luz está en el momento en que Dios mismo se hace presente y Él es el que nos ilumina. Esto es lo que nos va a pasar a nosotros. De la misma manera que le pasaba al pueblo de Israel hace cuatro o seis mil años, es lo que nos está pasando a nosotros hoy día. ¿Qué es lo que te alumbra? ¿Dónde está tu luz? ¿Qué es lo que despeja tu mente? ¿Qué es lo que te da esperanza y consuelo? Y lo podrás encontrar aquello que te alumbra, tu propio intelecto, tus propias habilidades, tus capacidades, el de poder pensar que tú puedes hacer las cosas. Pero ¿y si resulta que fuera Dios mismo el que viene delante de ti y sea Él tu luz? Lógicamente no está diciendo la Escritura y no lo dice en ningún lugar que Dios, ya ve, el Dios de la Biblia, sea una luz física, que sea un foco que está delante de nuestros ojos o encima de nuestra cabeza. Sino aquel que nos hace ver y que nos hace entender y percibir todo lo que está a nuestro alrededor. Hay una promesa, dice Isaías, y es que en medio de toda esta situación de caos y de dificultad, en cierto momento dice, yo os castigué, pero también os voy a ayudar y os voy a bendecir, en medio de todo este caos Dios decide venir y alumbrar, yo seré la luz en vuestras vidas. Esto lo transpolamos a los evangelios y nos acercamos a la figura de Jesús. ¿Y qué vemos en Jesús? Que Jesús es la luz, la luz que ha venido a los hombres para alumbrarles. Esto es lo que nosotros necesitamos, igual que necesitábamos Israel y lo necesitamos nosotros, que Dios venga y Él sea el que nos guía y el que nos abre los ojos y nos trae el entendimiento. Lo dice de una manera específica, aun cuando dice que es Dios mismo, también nos está diciendo aquí que lo que nos va a alumbrar es la gloria de Dios. ¿Habéis visto? Cuando hay una explosión y después viene ese fogonazo de luz que se extiende alrededor, no es únicamente ese punto, el instante de la luz, sino todo el resplandor que viene y que perdura por unos instantes. Así es lo que se está manifestando con respecto a Dios, que de pronto viene y obra en medio del pueblo y hay un resplandor inmenso, la gloria del Señor. Literalmente el peso de su grandeza y de su hermosura es lo que nos va a cubrir a todos nosotros. Y entonces Él es el que nos alumbra. Claro, cuando Dios nos alumbra se ven nuestras miserias y nuestros polvos, como cuando encendemos la luz o entra el rayo de sol por la ventana y empezamos a ver todas las motas de polvo a nuestro alrededor, pero también podemos ver con nuestros ojos abiertos lo que está a nuestro alrededor. Es un importante contraste este capítulo 60 en su comienzo, así como el final, con el capítulo 59, a partir del versículo 9, que deberíamos de leer en conexión. Y no solamente eso, sino que vendrá la gloria del Señor sobre nosotros y por eso tú alumbrarás, dice. Él te va a dar la gloria para que puedas llevar la gloria. Él te manifestará y te glorificará a ti para que tú puedas llevar esa gloria y glorificarás a otros. El versículo 7, versículo 9, versículo 13, versículo 19, versículo 21, gloria, 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 la gloria, la glorificación, la alabanza, una y otra vez nos viene. El término es importante de gloria para todos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos como pueblo de Israel nosotros de importante? ¿Qué es lo que nos identifica y qué es lo que se destaca del medio de todas las naciones? ¿Podemos nosotros destacar de alguna manera por nuestras capacidades? No. ¿Tenéis algo de valor que nos haga diferentes al resto del mundo por nosotros mismos y en nuestra naturaleza? No. Somos hechos de la misma carne, tenemos las mismas dificultades, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas luchas. No hay nada en nosotros que nos distinga o nos diferencie del resto de los demás. La gran diferencia que nosotros tenemos es que la gloria de Dios esté en medio de nosotros. Y cuando nos toca, entonces nosotros mismos podemos resplandecer. En algunas ocasiones y también en nuestras propias ropas, a veces hemos puesto, cuando vamos en bicicleta por la noche, esas pinturas o esas chapas que cuando da la luz, de pronto resplandece. Yo recuerdo de ponerle a mis hijas cositas en la pared y en el techo, que eran estrellas y la luna, que parecía todo el firmamento, todo estaba a oscuras, pero solamente con encender unos instantes la habitación y después la apagábamos, se veía el cielo iluminado, porque de alguna manera esa pintura recogía el foco de luz. Esto es lo que hace el Evangelio, y esto es lo que hace la obra del Señor. Allá donde Él está, donde Él ocupa lugar, todo lo alumbra, y entonces su gloria es nuestra propia gloria. Podemos reflejar lo que hemos recibido de Él. Esto es lo que está repitiendo constantemente. Pueblo de Israel, vuestra hermosura, vuestra identificación, lo que os caracteriza, lo que tenéis importante, viene de Dios. Pueblo de Dios, ahora en el siglo XXI, vosotros, seáis quienes seáis, lo que vosotros tenéis de importante es lo que viene de Dios. De pronto la gran bendición es que Dios viene a vuestras vidas, y Él os alumbra, lo ilumina todo con su gloria y con su majestad, con su belleza, con las obras perfectas que hace en vuestra vida. Y ahora por eso tú puedes alumbrar a los demás. No hay ningún mérito en ti, no es que tú tengas la electricidad en tus venas, sino que te ha dado ese fogonazo poderoso de luz del Señor, y ahora puedes alumbrar a todos los demás. Además, la Escritura nos da para el término gloria que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento y tenemos hoy, dos conceptos. Aun cuando en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, repetimos siempre por gloria, las palabras gloria son dos, al menos en la Escritura. Una es la de peso y la de importancia, y la otra es la de belleza. Esos dos términos los encontramos aquí, aun cuando gloria, glorificación, etc., vienen como una sola idea. De pronto, tu peso, la importancia, lo que tú manifiestas de valor en una sociedad como la nuestra, viene de Dios que ha venido a tu vida. Lo que es importante de la Iglesia, en los tiempos actuales, no es lo que nosotros hemos arrancado a la naturaleza, o al conocimiento, o a la ciencia. No hay nada de nosotros que hayamos arrancado o trabajado por nosotros mismos, sino que Dios ha venido, y te ha bendecido, y te ha hecho diferente, te ha distinguido con su propia presencia, y ahora, lo que realmente tienes de valor o de peso, es Dios. Nos dice la Escritura que el pueblo de Israel era lo más insignificante de todos los pueblos. Nos dice el Nuevo Testamento que nosotros, los cristianos, éramos de las personas o de las criaturas más insignificantes del resto de la creación, o de los hombres y mujeres. Pero nos ha distinguido, y entonces nos ha dado una belleza diferente. No una belleza natural, sino gloria suya, su belleza. Y nosotros ahora somos hermosos para el mundo, o tenemos algo que nos hace hermosos, no porque haya cambiado nuestro aspecto, sino porque Dios ha trabajado y ha obrado, y manifiesta su rostro, su grandeza en nuestras vidas. En tercer lugar, no solamente es que Dios, su luz, ha venido y nos ha alumbrado, ha dejado caer sobre nosotros su gloria, y ahora nosotros resplandecemos, reflejamos esa grandeza y esa gloria, sino que también, en tercer lugar, seremos luz para las naciones. Y las naciones andarán en tu luz, que es la luz del Evangelio, la luz de Dios. Ser heraldos para el mundo. No hemos sido convertidos en candelas, en focos de luz para alumbrarnos a nosotros mismos. Hemos sido luz para alumbrar el resto de las naciones. Pueblo de Israel, he hecho y voy a hacer una obra extraordinaria en vosotros. Os voy a transformar de manera gloriosa, extraordinaria. Voy a convertir esta pequeña nación en un foco, en una luz que va a alumbrar al resto de las naciones. Y las naciones andarán, caminarán alumbrados por su luz. Lo hemos visto muchas veces, no sé si habéis visto en algunos momentos, en ciertos lugares de la carretera, que han ido poniendo esos pequeños pilotes a lo largo de los arcenes, y conforme va habiendo el coche, el coche mismo va alumbrando. En alguna ocasión, yo recuerdo en el pensado, que pensaba, lo que se estarán gastando en pilas. Lo que se estarán gastando en luz. Claro. Y no me convencía, y una y otra vez, miraba hacia atrás y lo veía, ya se han apagado. Conforme iba pasando la luz, yo lo veía alumbrado y miraba hacia atrás, digo, ya se han apagado. Hasta que uno entiende, en su ingenuidad, y yo soy muy ingenuo, hasta que uno entiende que eres tú, con la luz, que vas alumbrando y te vas guiando. Esto es lo que hace el Evangelio, en cierta manera. Vamos guiando, vamos alumbrando. No tenéis nada original. El pueblo de Israel no tenía nada especial. Tenía un Dios que es especial. Un Dios que era glorioso. Que se ha dejado caer con todo su peso de majestad, y con toda su hermosura, y nos ha llenado a nosotros por completo. Y ahora nos hace distintos. Y nos dice, ahora tienes tu luz. No es luz tuya. En el momento que Dios se quita, tu luz se quita. Pero mientras tú mantengas la luz del Señor, su gloria, sobre ti, como iglesia, como persona, tú podrás alumbrar a otro, y podrás guiarle. Seremos luz a las naciones. Ser heraldos para otros. Y la obra se va a extender a todos los lugares. Nos dice Salomón, en la historia de Salomón, que como rey, él traía riquezas para levantar el templo y levantar su palacio, traía riquezas de todos los lugares. El cedro del Líbano, y tenía maderas preciosas, todo tipo de riqueza y de joyas, y traía el oro de Tarsis. Y daba la señal de que de lo más lejano es de donde traía las riquezas. En el tiempo de Isaías, en el tiempo de los reyes, España era conocido por aquel lugar donde se arrancaban de las minas el oro, y se traía el oro de nuestra España. Luego nosotros, los españoles, hemos tenido que traer el oro de América, porque aquí ya no había. Se dice que en el norte de España había oro, y que se lo pudieron haber llevado de esta manera. Pero hasta de allí, dice, de lo más lejano de ese mundo conocido, cuando empezaban a navegar, el último punto, luego pensaban que vendría el abismo, el último punto era España. No había más allá en la imaginación, o en el conocimiento de la gente. Hasta de lo último vendrán para adorarte y para ensalzarte. Hasta de España mismo habrá gente que podrá ser alumbrada por el Evangelio, que en Israel ha nacido. Y esta es la imagen que nosotros debemos de tener. De todos los lugares del mundo, ahora nosotros podremos ir, y con la luz del Evangelio, nosotros podremos alumbrar a todos los que están a nuestro alrededor. Podemos ir hasta la tarsis de nuestro tiempo, y decirle a lo más remoto, hay esperanza. Mirar lo que reflejamos, mirar lo que manifestamos. Y cuando nosotros vayamos al resto del mundo, no es lo que nosotros tenemos. No estamos hablando de nosotros mismos. No estamos anunciando el Evangelio que seamos nosotros, sino el Evangelio de las buenas noticias de salvación. Y si algo hay atractivo, algo que alumbre en medio de la oscuridad, de los tiempos que estamos viviendo, será Dios mismo reflejado en nosotros. ¿Hemos recibido la luz? Nos dice este pasaje, para que podamos servir. Y extranjeros, dice el versículo 10, edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad, tendré de ti misericordia. Cómo nos ha transformado el Señor, para que puedan venir de todos los lugares del mundo, a honrar, a servir al Señor. Extranjeros de todas las clases, los hijos de los que afligieron en el pasado al pueblo de Israel, ahora vendrán y te adorarán. ¿Qué expectación más extraordinaria está reflejando este capítulo? No solamente para Israel, sino que lo está diciendo también a nosotros mismos. Dios, la luz, nosotros alumbrados por Él, por su gloria, su peso de grandeza y su hermosura, y ahora nosotros, con esta luz, poder alumbrar al resto de las naciones. Pero este mensaje del capítulo 60, ¿a quién se lo está diciendo en particular? ¿Cómo podemos comprender y cómo podemos aplicar para poder distinguir todo lo que hemos estado viendo en otros lugares? ¿Se refiere únicamente al tiempo de Atajerges, aquel rey persa que iba a invadir, o que habían invadido Israel, se los llevó al exilio y después los iba a libertar? Lo que está indicando es lo que podéis leer en el libro de, de Neemías o de Esdras. ¿Recordáis? Esdras y Neemías han encontrado la posibilidad de volver después del exilio y el castigo. ¿Se refiere a eso? ¿Que la luz, la salvación, la esperanza vendría en aquel tiempo? ¿O está hablando de cosas nuevas y distintas? ¿No se estará refiriendo a nuestra era cristiana? ¿No estará hablando también del tiempo que estamos viviendo? Fijaros lo que nos dice en el libro de Hechos. Si miráis conmigo en el libro de Hechos, en el capítulo 15, y está citando unos versículos de Isaías, o al menos de los profetas, dice así, capítulo 15, versículo 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Se está refiriendo a el tiempo nuestro en el que vivimos? Cuando Isaías estaba trayendo aquella imagen hermosa, de que pasaríamos de las tinieblas a la luz, de que Dios vendría y nos alumbraría con su presencia, que cambiaría nuestras vidas, es únicamente para el tiempo presente de Isaías, y decimos no. Es para el tiempo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y decimos no únicamente. Es para Tajerges, que va a traer la libertad, es para el pueblo predicando el Evangelio, en el comienzo de la Iglesia, pero creo que hay algo más aquí. No es solamente esto. Hemos dicho muchas veces cómo las profecías están unidas desde un tiempo presente hacia el futuro lejano, sin límite. Y ahora quiero que miréis en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, y en el capítulo 21, teniendo en mente lo que hemos estado mirando acerca del Dios, de las Escrituras, siendo la luz de Israel. Capítulo 21 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuzgará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Sigue haciendo la narración de lo que ha de venir en la eternidad, en el futuro. Y fijaros lo que nos dice más adelante, versículo 21. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 23, no concuerda con Isaías 60, versículo 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que ya ve, te será por luz perpetua y el día tuyo por tu gloria. Claro está, tendréis que decir todos vosotros, cuando Cristo ha venido al mundo no se ha acabado el sol, el sol sigue estando en su lugar y sigue habiendo día y noche, no ha cambiado nada en la naturaleza, pero lo que sí nos está diciendo es que hay una transformación mayor ahora que es espiritual y que se va a convertir en una realidad palpable y definitiva cuando estemos en el reino de los cielos. El capítulo 21 de Apocalipsis nos está hablando del cielo. ¿Está haciendo esto también Isaías en el capítulo 60? Está el versículo 3, 4 y 5 en relación con el versículo 24 en Apocalipsis o el versículo 11 de Isaías con el capítulo con el versículo 25, el 21 con el 27 etcétera. Hay una realidad de la que no queremos escapar, no vamos a escapar. El evangelio que fue anunciado y previsto en Isaías ha empezado de una manera extraordinaria y especial con la venida del Señor del Señor Jesucristo. Pero este no es el fin. El evangelio que ahora estamos viviendo y que nosotros estamos anunciando es el comienzo, es la antesala, es la preparación. Fue anunciado hace miles de años, lo estamos experimentando y extendiendo a todas las naciones en el presente, pero esto no es lo que esperamos, lo que esperamos es mucho más extraordinario. Y para poder comprender toda la esencia de Isaías 60 tendremos que pasar como hemos hecho Apocalipsis 21 y de pronto ver el cielo abierto. Lo que nos está trayendo Dios, el Dios de las Escrituras con su presencia y lo vemos en nuestra transformación y conversión y lo vemos en el comienzo de la Iglesia y la extensión del Evangelio en este mundo en el que estamos viviendo es el comienzo de algo que se va a extender por toda la eternidad. Las grandes bendiciones, todas y cada una de las bendiciones que han sido previstas o anunciadas en Isaías las alcanzaremos de manera definitiva en el cielo. Este tiempo en el que estamos viviendo es la preparación y el comienzo de cosas extraordinarias. Como nos dice en Isaías y hemos estado viendo en el versículo 15 o 16 y 17 esta es la verdadera felicidad que se nos está anunciando y que estamos buscando. En vez de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti haré que seas una gloria eterna el gozo de todos los siglos y mamarás la leche de las naciones el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo ya ves soy el salvador tuyo y redentor tuyo el fuerte de Jacob y en verde bronce traeré oro y nos dice Apocalipsis de todas las bendiciones y piedras preciosas y anuncios que allí se harán. La verdadera felicidad no la vamos a completar ni la vamos a tener aquí. Los creyentes vamos a seguir en lucha en investigación en la extensión del reino con dificultades pero nos espera algo ya estamos en ello estamos de camino nadie nos podrá quitar este comienzo y por tanto este fin y un día nos podremos encontrar en aquello que ya Isaías anunciaba que nosotros estamos anunciando y que nos alcanzará con la venida de nuestro Señor. Alabanza y salvación versículo 18 nos dice y toda esta alabanza y salvación será para nuestro Dios versículo 19 y 20 no estamos buscando alabanza para nosotros o para el pueblo de Israel sino para Dios mismo y será únicamente para los redimidos creo que deberíais teneros en particular en este versículo 21 y tú pueblo todos ellos serán justos para siempre heredarán la tierra renuevos dice del plantío obra de mis manos para glorificarme es aquellos que han sido redimidos aquellos que pueden llamar a Dios redentor ¿eres tú de ellos? ¿sigues todavía buscando estas pequeñas lucecitas que el mundo te muestra? ¿te sigues engañando por estas cosas pasajeras que están a nuestro alrededor o estás buscando la verdadera luz que te va a llevar a la eternidad? porque la nación o el reino que no te sirviere dice versículo 12 perecerá y del todo será asolado mira bien donde estás poniendo tus ojos mira bien que es lo que te está guiando puedes encontrarte quizá con la mayores de las comodidades pero si no es Dios mismo es que te alumbra si no es a través del evangelio Cristo no es tu luz estás todavía en tinieblas y no te alcanzará aquellas inmensas promesas que hizo Isaías que se están proclamando en el presente y que se cumplirán en el futuro y nos dice como hemos leído también en el versículo 21 que todo esto será para siempre definitivo y entonces versículo 22 lo anunciamos porque ya está pronto claro me vais a decir y así lo vemos en la escritura este pronto este cercano el pequeño vendrá a ser mil el menor un pueblo fuerte yo que va a su tiempo lo haré que esto sea cumplido pronto y este pronto todavía seguimos esperando un montón de años y siglos pero se va a cumplir esto es lo que estamos anunciando y en esta está puesta nuestra confianza decíamos esta mañana que uno de los pilares que tenemos como pueblo de Dios es la esperanza de la resurrección nuestros ojos lo verán tener por certeza de que todos nosotros podremos ver lo que ahora muchos están negando un día tendremos la oportunidad o ser transportados y transformados por la luz que ha alcanzado el evangelio o seguiréis por toda la eternidad en el lugar de tinieblas y crujir de dientes está cerca no miramos el tiempo por los años o por las generaciones sino por nuestra propia experiencia un día cada uno de nosotros tendremos que cerrar los ojos cuando Isaías está anunciando todas estas bendiciones ellos lo podrían ver de una manera física cuando vendrían del exilio lo verían más adelante cuando el evangelio nace en la venida de nuestro señor Jesús la luz ha venido al mundo para alumbrar a los hombres pero nosotros lo veremos un día en la eternidad y tenerlo por cierto la gran promesa del evangelio que ya estamos viendo y entreviendo en el libro de Isaías el gran anuncio que se nos estaba haciendo en el capítulo 60 es una invitación para ti para que consideres tu estado hay una gran promesa no de que se te van a acabar las penurias no que se van a arreglar los problemas no es simplemente que vamos a estar aquí disfrutando de milagros y de sanaciones no la gran promesa la gran bendición lo que realmente necesitas tú como necesito yo y cada uno de nosotros es que el señor en su misericordia deje venir y caer su gloria y su majestad y que entonces todo cambie desde la perspectiva del señor y te conviertas en tal luz que puedas llevar el evangelio de nuestro señor jesucristo a todos los lugares y por todo el mundo y anunciar este evangelio hermoso de que cristo ha venido a salvar a los pecadores y todos aquellos que entren en esta luz que se dejen dominar por el poder del evangelio y se convierta también en lumbreras podamos ir y decir que estamos esperando estamos ansiosos por ver el día en que ya no necesitaremos sol porque dios será nuestro luz que no necesitaremos las cosas materiales porque estaremos en un reino que nos habrá transformado por completo y nos habrá glorificado al lado de la propia gloria que es la de nuestro señor él está cerca y nosotros clamamos y decimos si señor ven pronto pero tenéis ahora la oportunidad quizá la única oportunidad de considerar el estado de vuestro corazón amén gracias gracias